En el Evangelio de este viernes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, celebramos el viernes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario. Tu vida es única y repetible, valiosa a los ojos de Dios. Vuelve tus ojos a Él, entra y orienta tu existencia hacia Él. Él quiere una relación de amistad contigo y sólo en Él encontrarás la paz que buscabas. En el Evangelio de este viernes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, leemos el Evangelio de San Mateo. Los discípulos de Jesús arrancan espiga en sábado. Acción prohibida. Jesús contesta a los fariseos y defiende a los suyos con tres argumentos tomados de la Biblia del Antiguo Testamento. Jesús les recuerda que el precepto profético de la misericordia, que es la aptitud de Jesús con los pecadores, está por encima de David y del templo. Desde la confianza profunda en Dios, usemos una preciosa oración para suplicar que se haga la voluntad de Dios en nosotros y en el mundo entero. Amén. Amén.